Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que se armó tremendo alboroto entre peleas, gritos, se tenía que votar la segunda votación de la reforma del sistema de modernización del sistema pensionario y realmente prácticamente a patadas lo impusieron 38 votos a favor, dio la segunda vuelta y con eso lo aprobaron, parece que el fujimorismo tiene mucho que ver. Hay congresistas que dicen que son prácticas mafiosas. Los reclamos empezaron durante la votación de la cuestión previa para que el proyecto retorne a la Comisión de Economía y los gritos no cesaron pues aseguraban que se consideró la votación de congresistas que no estaban presentes en el hemiciclo. Utilizar prácticas mafiosas porque eso es lo que es, utilizar el teléfono de votación a escondidas para algunos para que después a la hora, hoy día que es un día presencial, de repente aparezcan los votos de otras personas que no estaban en el hemiciclo, ese es un manejo mafioso y no se puede permitir. El integrante de la bancada fujimorista Arturo Alegría y también vicepresidente del Congreso era quien estaba en cargo de la votación ante la ausencia de Alejandro Soto y tras el rechazo de la cuestión previa llamó a la segunda votación sin ningún debate. El texto sustitutorio de la Comisión de Economía refería a la ley de modernización del sistema aprobado en presiones. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se hará por aprobado. Así es aprobada. Se levanta la sesión. Con reglamento en mando, un grupo de congresistas llegó hasta la mesa directiva, pero no fueron escuchados y con solo 38 votos, la reforma al sistema de pensiones fue aprobada. Es una sesión presencial porque se toma la votación de personas que no han concurrido al pleno. Sin debate. Ninguno, ningún congresista ha tenido derecho al uso de la palabra. Hemos levantado nuestro brazo, como se supone se hace en democracia, para pedir el sustento de nuestro voto, para decir por qué nos oponemos a este proyecto y no se nos ha permitido hablar. De esa fuerza popular defendieron la propuesta y aseguraron que hubo un intento de boicot. Es una preocupación el comportamiento que ustedes han visto, porque no es el comportamiento que siempre se espera de los parlamentarios. Nosotros tenemos un código de éxito y cuando alguien se corta de la manera como se han cortado, corresponde a aplicar el reglamento. Específicamente el tema de reforma de pensiones que va a beneficiar a todos los ciudadanos del Perú y que han querido definitivamente boicotear. Tras el incidente, presentaron una moción de censura contra el vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría. Lo aprobado este jueves, entre uno de sus puntos, tiene la pensión por consumo, que establece que se destine el 1% del IGB de las compras y que sean registradas mediante boleta electrónica al sistema de pensiones. Bueno amigos, realmente una situación caótica y hay una congresista que dice que hay que respetar el código de ética, pero primero le pediríamos a la señora que respete la opinión del pueblo. El pueblo es el soberano, el que los puso a estos indeseables en el Congreso de la República y que lo único que han hecho es sacar proyectos a favor y con nombre de algunos personajillos políticos. Y eso que va a beneficiar a toda la población del Perú, eso es una reverenda mentira. Así que por favor, señores congresistas, trabajen en favor del pueblo. Dejanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchisca más.